Hola, estamos hoy aquí porque Sebastián nos va a enseñar su museo de fósiles de historia natural. Aquí es de Las Vegas, como los primeros animales. Estos son ramas de plantas, están en todas partes. Y como por aquí, y aquí hay como plantitas también, también aquí. Y luego aquí, que parece como de conchas, es de Los Ángeles. Y son como en una montaña, como en medio de Los Ángeles. Y luego aquí más cosas, más pequeñitas. Y aquí son huesos de dinosaurio, aquí. Un diente de dinosaurio, aquí. Una vértebra, esto es de plástico. Y esto es caca. ¿Cómo se llama la caca de dinosaurio? Pero esto es de un árbol. Así, de árbol. Y conchitas estas. Y luego aquí, una lagartija, que hemos disecado. Y aquí hay como trilobites. Esto es un poco, esto es un poco como estas plantas aquí. Es básicamente lo mismo. A ver, ¿me enseñas? Lo he pegado, de diferentes partes. Y los trilobites. Una concha allí. Y mira. ¿Y qué es esto? Esto es vértebra. Aquí, de la cadera. Y estos son cristales de sal, que es un experimento, que es un mazo lleno de agua, con mucho sal. Y lo mueves con una cuchara mucho hasta que no lo veas. Se cristaliza, ¿no? Sí. Y tienes una cuerdita y algo pesado. Un lápiz que está ahí atado a la cuerda. Luego se forman los cristales. Muy bien. Y es sal, entonces lo puedes usar para cocinar. Es puro sal. Muy bien. Pues muchas gracias. Adiós. Adiós.